Música Hace tiempo que te noto que estás triste Mujercita jugatona, pispireta Has cambiado Ya no eres tan coqueta Cual las flores primorosas De un altar ¿Qué te pasa? Desengaños que has sufrido Las espinas de una rosa te han herido O el amor De que un ingrato te ha fingido O un vacío imposible de llenar Yo también vivo triste Desde un día En que cosas de la vida me pasaron Y un surco de recuerdos me dejaron Un dolor imposible de ocultar Yo te amaba Y me ababas tiernamente Más las fuerzas del destino se opusieron Y desde entonces Nuestras almas tuvieron Un vacío imposible de llenar Música Hace tiempo que te noto que estás triste Mujercita juguetona, pispireta Has cambiado Ya no eres tan coqueta Cual las flores primorosas de un altar ¿Qué te pasa? Desengaños que has sufrido Las espinas de una rosa te han herido O el amor Que un ingrato te ha fingido O un vacío imposible de llenar Tus encantos Tus sonrisas tan amables El perfume que exhalaban tus violetas Y tus bucles y tus ojos Que princesa anhelante te quisiera imitar Más la vida Más la vida tiene abismos insondables Hay caminos que el destino intransitables Hay recuerdos de amor inolvidables Y hay vacíos imposibles de llenar Música 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 Música